Al dar inicio a esta sesión de tercera, tengo el honor de informar a este plenario que el Grupo Ministerial de Trabajo que tuvo a su cargo las deliberaciones sobre los proyectos de resolución sobre Cuba, ha logrado un consenso y aprobó el proyecto de resolución que se dará lectura y pido entonces a la plenaria que lo ratifiquemos por aclamación en el momento. Aprobado por aclamación. Aprobado por aclamación. Queremos compartir en esta plenaria con el mundo este momento histórico en el que los países de América han dado por finalizada esta discusión a favor de la derogatoria de la resolución de 662 que un día separó a la hermana República de Cuba de esta organización y damos lectura inmediata. Resolución por la que se deja sin efecto la resolución sexta de la octava reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores que fue aprobada el 3 de junio de 2009 por el grupo de trabajo ministerial del 39º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. La Asamblea General, reconociendo el interés compartido en la plena participación de todos los Estados miembros guiada por los propósitos y principios establecidos de la organización de los Estados americanos contenidos en la Carta de la Organización y en sus demás instrumentos fundamentales relacionados con la seguridad, la democracia, la autodeterminación, la no intervención, los derechos humanos y el desarrollo, considerando la apertura que caracterizó el diálogo de los jefes de Estado y del gobierno en la quinta cumbre de las Américas en Puerto España y que con ese mismo espíritu los Estados miembros desean establecer un marco amplio y revitalizado de cooperación en las relaciones hemisféricas y teniendo presente que de conformidad con el artículo 54 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Asamblea General es el órgano supremo de la organización. Resuelve, número uno, que la resolución sexta, adoptada el 31 de enero de 1962 en la octava reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores, mediante la cual se excluyó al gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano, queda sin efecto en la organización de estados americanos. La participación de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del gobierno de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y los principios de la organización de estados americanos. Dada esta fundamental noticia histórica, a esta asamblea, a los pueblos de la América Latina, de la América del Norte, de la América Insular, de la América Anglófona, Francófona y de todos los pueblos del mundo que nos acompañan. Quiero agradecer el honor que nos ha brindado esta 39 Asamblea de la Organización de Estados Americanos al pueblo y gobierno de Honduras, de que sea justamente en nuestro territorio y al calor de todos los sectores de nuestras sociedades, que podamos recibir este desagravio fundamental, que podamos haber nosotros acunado un país del alba también. agradecerle esta fabulosa noticia de que hemos comenzado a construir una nueva historia en nuestras relaciones de tolerancia, de amistad entre los pueblos, de solidaridad, de cooperación, de comprensión en nuestras diferencias, de respeto a nuestras formas de organizarnos, de organizar nuestras economías, nuestras sociedades, nuestros sistemas políticos, del derecho pleno que tenemos todos a nuestra autodeterminación, a convivir sin el peligro de la violencia, de la injerencia y la intervención. Y por supuesto, en ese espíritu, poder luchar por la transformación de las circunstancias adversas que golpean aún a nuestros pueblos y que ahora, en este nuevo marco de respeto a la dignidad de las naciones, podamos nosotros enviar desde aquí un abrazo fuerte, histórico y solidario al hermano pueblo de Cuba. que ha sido desagraviado en esta magna asamblea y nuestros pueblos han recuperado su dignidad.